Estamos en el Jardín de Infantes número 138, lugar donde ocuparon la dirección por muchos años, como la población conoce, la maestra Miriam Gutiérrez de Dorce, quien ha pasado a ocupar ahora un cargo a nivel de inspección regional. Ahora nos acompaña la nueva directora del Jardín, la maestra Carlinda Lucas, con quien vamos a dialogar y a quien le damos la más carida bienvenida a Tranqueras en primer lugar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los tranquerenses y agradezco tu amable atención de haberte presentado ante mí para que me presentara a la ciudad, a la novel ciudad, Tranqueras. Espero no defraudar a los tranquerenses, trabajar por el bien de la ciudadanía, que ese es mi fin y mi objetivo, y sobre todo también por los preescolares, los pequeños que hay en gran cantidad. Bien, ¿cómo ha encontrado el jardín en términos generales en cuanto al edificio, que la población ya lo conoce porque la inauguración es reciente, pero la impresión suya sobre eso, y también a nivel ya de los preescolares, cómo está la situación? Bueno, en primer lugar, me cabe y me consta agradecer infinitamente a la gran obra de Rotary Club y demás entidades que han colaborado con la gran y preocupada Miriam Gutiérrez, que fue quien, como tú recién lo dijiste, se estuvo frente a esto y ahora continuará, porque en masa general, pero estará esperando día a día que quienes estemos aquí dentro no la defraudemos y hagamos las cosas bien. Sinceramente los felicito, es un hermoso local, amplio, está muy bien implementado, falta hacer algunos pequeños detalles para el ambiente preescolar, pero son muy pequeños, que eso todo va en el trabajo de los padres junto a los maestros y a la dirección. Como tú bien sabes, hay siempre un respaldo de una comisión, fomento que eso es lo que ayuda para las necesidades de un local escolar. Es amplio, bueno, claro, límpido, fíjate, que es como tú lo dices, muy nuevo, ¿verdad? Reciente. Y voy a tener esa gran alegría de estrenarlo. Bueno, los juegos en el patio hay, tenemos que hacer algunos arreglos porque hay juegos con problemas, como es lógico, y dejarlo todo en condiciones que los padres cuando vengan el próximo lunes 3, que es el comienzo de clase, esté todo con toda corrección y lleven un buen ejemplo y una buena impresión. En cuanto a las inscripciones, a los alumnos en sí, sabemos que hay algunas novedades en cuanto a inscripciones que se realizaron para otras escuelas, ¿qué nos cuenta al respecto? Bueno, en cuanto a inscripciones, tenemos que ponernos de acuerdo con las normas nuevas del CODICEN. Bien sabemos, todos los que acudimos al llamado de los directores, que en diciembre había que acudir a las escuelas, inscribir a los niños, traer los documentos adecuados y sobre todo la cedula de la mamá. ¿Por qué? Diremos, ¿para qué se hizo esto? ¿Con qué razón? Bueno, la razón es la siguiente. Se preocupan nuestras autoridades máximas de que haya un equilibrio en el número en las distintas escuelas de una localidad o de una zona, de una ciudad. Esta ley es general para toda la República. Qué raro, ¿verdad? Sí, para nosotros es nuevo. Bueno, porque nunca hacíamos de esas inscripciones una pre-inscripción. Pero de ahí, ese número de alumnos inscritos en diciembre, con todas las características pedidas, iban a una computadora, un sistema computador, donde matemáticamente, con cuadritos sin colores que debían de ir como ellos ordenaron, allá trabajaban, haciendo un equilibrio numérico. ¿Cuál es la causa? El problema de la aglomeración humana en unas escuelas, en algunos turnos y en otras, un poco más vacío. Y en segunda instancia, por la creación de cargos, para equilibrar bien, para que los niños estén atendidos, para que los padres estén conformados o contentos de que su hijo es correctamente atendido. Eso es la nueva inscripción que se hizo en diciembre. Es decir, votamos porque valía la ley de los que cumplían el año al 30 de marzo. Eso fue lo que se nos ordenó, inscribir así en cada nivel de 4 y de 5, y también de 6 en primero, a los niños que cumplían el año al 30 de marzo. Estos todos inscritos en diciembre son los que están amparados bajo ese reglamento. Vinieron las listas. Como tú ves acá en mis manos, tengo un sinnúmero de hojas. En unas tenemos la A, y en la otra, no sé si hago así para mostrar mejor, para que el pueblo entienda, una A y una N. A en verde, N en rojo. ¿Qué quiere decir? A son los niños aprobados por el Codicen en tal o cual escuela. En este caso, que me corresponde hablar, en el jardín. La N son los niños que están inscritos en otras escuelas, que acá en la ciudad tranquera tenemos la 124, tenemos la 92 y tenemos bien próximo la 3. Los niños que están en este listado, que tiene una N roja, significa que son niños que vienen al jardín, deben venir por orden del Codicen al Jardín 138. Y de esa manera se hace un buen equilibrio de los 4 y 5 años. Ahora, estamos recién junto con las maestras, hoy trabajamos, vino la maestra jardinera a la 3, va a venir ahora de algún rato la maestra jardinera a la 124, porque al examinar como buenas maestras ávidas en años de trabajo, que para mí ya son unos cuantos, pero me siento feliz de ello. Son 30 años de trabajo, espero cada vez aprender más. Y entonces quiere decir que vimos, hay repetición de nombres. ¿Cómo? Siendo una computadora, diremos, y lo hablo al pueblo que lo está viendo y que lo entienda, el error que cometemos los padres. Creemos que lo que hicimos está correcto. Y eso es un error porque también complican un poquito al maestro que tiene que ordenar esto enviado al Codicen. Entonces ocurre que se repite un niño en el jardín, ya pasó hoy de mañana, y uno le cuela 3, o la 124, etc. Entonces, estamos estudiando bien estas listas, porque de ahí tengo que remitir a Montevideo esa repetición y esperar el ordenamiento de ellos, en cuál escuela van esos niños. Algunos ya eran del jardín, por razones particulares, fueron a inscribir a otra escuela. Que si tú sabes bien, creo que acá en Tranquera, como en todo lugar se habrá explicado, la inscripción de diciembre era así, se inscribía en una sola escuela, pero en esa escuela que te ibas a inscribir, tenías tres derechos. Primero te inscribías ahí, con claridad, en ese local, porque en ese local quería que fuera tu hijo. Era la primera opción, que se llama. Y después tenías una segunda opción, el maestro tenía que preguntarle al papá, bueno, si en esta escuela no puede ir tu hijo, ¿en cuál otra puede ir? Entonces el padre tenía su derecho de decir en cuál. Y después también en una tercera opción. Todo eso se fue a Montevideo con tres opciones, pero veo que algunos casos no lo hicieron. Porque una maestra con 30 años y una persona que tiene sus trabajos, un poco medita, un poco lo piensa, y bueno, no es tan poco astuto el que no piensa un poquito, para darse cuenta que fue error de omitir que el niño ya era de este jardín. Hubo omitir al venir acá que fue a otra escuela y no escribió. Eso cometió una pequeña alteración y esperemos que en pocos días esté su sanado. Porque al padre le tenemos que dar como nos mandaron ellos, nos mandaron el año al cual corresponde el niño, nos mandaron el turno al cual corresponde el niño. Y a ese turno, quiera sí o no, el padre tiene que ajustarse. Quiere decir, dijera el gran director máximo al codice en rama, ellos se basan en cuestiones técnicas, no observan para nada el problema que tenga la familia o el padre o la madre. Entonces eso a veces a uno le duele. Pero es así como se usó el sistema para organizar los niños de 4, de 5 y 6 años. Creo que con esto está claro, no sé si tú quieres que hable alguna otra cosa. Simplemente en cuanto a esto creo que quedó muy claro, muy, muy claro. Nos gustaría igual que la población sepa en términos generales más o menos cuántos alumnos va a contar el jardín en total este año. Sí, globalmente, digo. ¿Cuántos niveles y cuántos maestros? Bueno, por ese hecho, bueno, empiezo por los maestros para que el pueblo quede un poco más feliz. Yo estoy re chocha, te digo, ya no digo contenta, orgullosa, me siento nueva porque tomé un jardín el día que elegí con el fin de que venía a trabajar como maestra, como todo jardín sabe en que es maestra y directora. Ocurre que ayer tuvimos una reunión en la escuela, uno, directores urbanos, y se nos explicó. A este jardín ya hay tres maestras ya dispuestas, una es efectiva, las otras dos son interina, una interina y otra suplente, que es la que va a ocupar en mi lugar como maestra y yo libero la clase. ¿Por qué? También va a venir dentro de pocos días tres maestras más. Quiere decir que este jardín va a sumar seis docentes maestras. por el número de niños que el Codicén destinó a este jardín. Están los que ya estaban en el jardín, más los que se inscribieron en diciembre, más los que vienen de la escuela veinticuatro, bueno, perdón, ciento veinticuatro de la tres. Fíjate acá, tengo, esta es la lista de la escuela tres. Acá en la lista de la escuela tres, independiente del jardín, figuran veintitrés ni los inscritos que van a ir. Pero, además de eso, tengo otra lista acá que son de niños de la escuela tres que van a pasar al jardín y no van allá. Y son diez niños. Si hacemos la suma, tendríamos que ir sumando. Aquellos primero que dije van a partes, son de la escuela tres, pero estos diez vienen para el jardín. Están con la letra roja, tienen que venir acá. Acá van diez. Vamos a hacer detrás para adelante, empezamos por la escuela Linderes. Acá de la noventa y dos tengo once niños. Son veintiún niños. Seguimos. De la escuela, ciento veinticuatro, déjame buscar la hojita, y a ver dónde la tengo. La tres. La ciento veinticuatro, catorce niños. Ahí serían treinta y cinco. ¿Verdad? Creo que no me equivoqué. Aunque estoy en el jardín, creo que apruebo primer año de escuela. Treinta y cinco. Esos son los niños que pertenecen a aquellos lugares y vienen acá. Treinta y cinco de allá. No olvidé la noventa y dos, ¿verdad? No. Dije sí. Perdón. Entonces ahora vemos la lista del jardín. Y en la lista del jardín, ves tú, tengo en cinco años sesenta y siete chiquitos. Si hacen la suma y me ayudas, podemos seguir sumando. Treinta y cinco y sesenta y siete son seis, nueve, siete y cinco, doce, son ciento dos. Ciento dos niños. Ciento dos niños. Acá tengo cincuenta y cuatro de cuatro años. Ciento dos niños y cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y seis. Pero a su vez, aquí hay un apartado que tengo. Que tengo acá. Tres, cuatro, cinco, seis y nueve. Ciento cincuenta y, habíamos dicho. Ciento dos cincuenta y seis. Aproximadamente. Pero hay un cuaderno sobre el escritorio que te cuento que las maestras ayer, la directora no estaba, pero yo les pedí que si venían padres para inscribir, anotaran en un cuaderno por las dudas para consultar. Hay niños inscritos. Así que nos vamos. No llegaremos a los doscientos, por supuesto, porque ya ves que hay una gran diferencia, pero pasó de ciento cincuenta niños. Esos que están en el cuaderno vamos a aclarar a la población. Es una anotación provisoria. Porque ayer nos dijeron rotundamente, no se inscribe a más nadie. La ley era en diciembre. Ahora, esperar una nueva reunión del Codicen y ver qué resolución van a tomar. Distribuir los cargos y ver, en realidad, si ya se cubren totalmente todos los niveles y se pueden seguir generando más cargos. Eso es la resolución. A pesar de eso, se anotan. Provisorio en un cuaderno. Y otra cosa, espero y logremos un tres años acá. Estamos luchando por eso. Maestra, ha sido más que importante toda esta información. Yo le agradezco. Pero para finalizar y sin mezclar los temas, me gustaría que le hiciera saber a la población también de su otra actividad porque sabemos que en la vida del departamento usted tiene una actuación en el legislativo departamental. Me gustaría que finalizando esta entrevista, le hiciera saber a la población en el ámbito en el cual trabaja, en qué comisión lo hace. Bueno, me gustó tu pregunta pero también te voy a decir que de un pequeño detalle que como director omití, me gusta que todos los padres lo escuchen. El jardín debe y puede y tiene obligación de el almuerzo y la merienda a los chiquitos. Vengan de tarde o vengan de mañana. Que eso es un aliciente a los papás. Que ya vayan formando idea que la merienda es general y el almuerzo también es general. Sabemos que algunos que no almuerzan pero eso se ajustan después de detalle. Pero eso es importante para que toda la persona aunque su niño venga, su niño asista y va a ser muy bien atendido y creo que no van a tener quejas del personal. Ahora, en cuanto a lo otro que tú preguntas es algo muy noble. Si alguien me recuerda y si alguien me vio por acá aunque quizás no porque el pelo está cambiado. A veces cambia un poquito la cara. Este es mi pelo natural por supuesto. Vamos a aclararlo. Pero anduve acá en el periodo pasado cumpliendo la otra misión que tú quieres saber. Para mí es un honor. Lo hice y voy a seguir trabajando y hoy tengo reunión. Soy una gran representante legislativa. O sea, una edil. Una edil oficialista integro comisiones de trabajo en la Junta. Estoy muy contenta porque vengo al pueblo de Manchita como yo le digo que todos lo conocen ustedes, ¿verdad? El gran edil que representa Tranqueras porque es uno de los tranquerenses que está representando su ciudad en Rivera y es un hombre muy trabajador en ese aspecto y yo lo he visto. Bueno, ama su tierra y la respeta y trabaja por ella. Y yo en ese aspecto me siento orgullosa como edil de trabajar también por Tranqueras porque ese es mi lugar. Nosotros acá somos legislativos, nos atenemos a las leyes, a los reglamentos, estamos obligados a atender al público y tratamos de todo lo que sea necesario y poder cubrirlo. Yo me... Si alguien recuerda, en la Junta Departamental creo que hay la numeración de las casas o se movilizó porque soy presidenta de lo que se llama nomenclatura del equipo de ediles. Hoy mismo tenemos reunión y vinimos acá, fue uno de los primeros lugares que vinimos cuando asumimos el cargo en la Junta Departamental para que la nueva ciudad tuviera cada casa su número. Trajimos los técnicos, orientamos de norte a sur, orientamos de oeste a este a fin de que cada persona pasara luego por la Junta Local que está muy bien representada, que está trabajando muy bien y ahí levantaran el número correspondiente a su domicilio. Que eso tú sabes que me interesaría mucho, después voy a tomar informes, bien, ya hablamos con el equipo de nomenclatura, hoy lo vuelvo a retomar. ¿Qué es lo que pasó? Si ya fueron a levantar los números, ¿cuál es el problema? Porque a nosotros como equipo también nos corresponde apretar un poquito al ejecutivo que se llama Intendencia Municipal y ver qué es lo que está ocurriendo. Ha sido muy amable por sus declaraciones, reiteramos la bienvenida, esperamos que se sienta como en casa, en tranqueras, nos vamos a ver seguramente muy seguido por acá, estamos completamente a la orden con nuestros espacios informativos para difundir todo lo que tenga que ver con el Jardín Infantes o con su otra actividad también, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y ya te digo, hoy les decía yo a las personas que vinieron a hablar conmigo que estuvieran atentos a la emisora radial y también a la televisiva, se lo levantó, a la televisiva porque en cualquier momento fuera la novedad que el Codiceno se enviara, yo se los iba a transmitir, se los iba a decir o iba a llamar, que por favor vinieran cuando hubiera ese llamado. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.